Cerrado, antes de la floración y el hinojo, cuando tú te comes la peula es una explosión de sabor a risada, de vino, brutal, brutal, que es una experiencia buenísima, vino a lo acentuar, que es una cosa que se tuvo aquí. Qué pasada, ¿verdad? Qué bueno estar con el vino las semillitas de hinojo. Qué bueno estar con el vino las semillas.